Son tres sentimientos, rumores entre vientos ¿De qué vas a ese centro? Iré a ver si te encuentro Nos vemos por la noche, en la cámara de paltas Y entre el ruido y el derroche te diré, en voz sanal Que pierdes tu tiempo, en este lugar Ahora lamento, en tragos y aceptación social No hay nada para ti o para mí aquí ¿Quién nos extrañaría? Con tu boca y la mía, animemos los días Mierdes tu tiempo, en este lugar Ahoga lamentos, en tragos y aceptación social Vente conmigo, ¿cuál es tu amor? De aquel falso abrigo Vámonos, no regresemos jamás Con ellos no tenemos que sincronizar No, a nuestro ritmo, vamos a bailar ¡Ah! ¡Ah! Música En otro lugar Si tú y yo nos quedemos No necesitamos alma y amor Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh